El alcalde destacó que el proceso de regularización de estas viviendas fue uno de los compromisos que adoptó personalmente hace más de un año, cuando asumió la responsabilidad de la alcaldía. El problema es que venía de hace muchísimos años, muchísimos años, y como casi todos, a uno le toca, dicho con humildad, le toca ponerlo un poquito eso, pues intentar ayudar para que efectivamente haya esa regularización que tanto necesitan las personas que llevan años viviendo en esta vivienda. Y bueno, pues francamente todo llega, y bueno, pues ahora estamos, efectivamente, es muy laborioso, porque efectivamente son muchísima gente, son muchos expedientes, pero bueno, la alegría de ver como todo se va culminando, se van saliendo todos los obstáculos y vamos saliendo adelante, eso es algo muy satisfactorio. Sánchez destacó el esfuerzo económico que se ha realizado para permitir que las familias puedan cumplir con sus compromisos económicos de la mejor forma posible, sobre todo en una situación de crisis como la actual. Muy importante el hecho de también el esfuerzo que se hace para que efectivamente solo se pague el 2007 en adelante, y además que puedan pagarlo a partir del 2013, es decir, todo lo que está del 2007 para atrás queda cancelado, y además no hay que pagarlo ahora, sino que pagarlo a partir del 2013, con lo cual en estos tiempos en los que hay tanta pobreza en España, con esta crisis en la que nos han metido, pues la verdad es que yo espero y deseo que efectivamente, bueno, pues que todo esto sea también y sirva, y sirva para oxigenar las economías de las casas. Por su parte, la concejal de vivienda, Maricruz Atienza, recordó cómo la última regularización se llevó a cabo en el año 2002, quedando pendientes de estos trámites casi 600 viviendas, y confirmó que el título de ocupación es el único documento legal que permite a los inquilinos contar con sus viviendas completamente regularizadas. Este título de ocupación es el único documento legal que tiene la Administración para que los poseedores de ellos sean realmente los adjudicatarios de dichas viviendas. Yo pido desde aquí que todo aquel que no tenga su vivienda al día que aproveche esta regularización que estamos haciendo, en la cual hemos perdonado todas las deudas que las viviendas tuviesen anteriores al 2007. Atienza señaló que su interés y el del equipo de gobierno es que las cuatro zonas de los Junquillos y Mirasierra estén totalmente dentro de la legalidad para evitar situaciones como los intercambios de llaves o las patadas en las puertas. Las deudas existentes con anterioridad al año 2007 han quedado condonadas, mientras que las que se generaron entre 2007 y 2011 podrán abonarse con una carencia de dos años.